seguimos en nuestro ciclo de podcast acá en el festival de cine de valdivia en su versión número 30 y hoy nos acompaña un reconocido periodista argentino a cargo de los ciclos de varios ciclos tiene de bhs anime bhs erótico vamos a estar conversando de estas propuestas también de formatos ya que están podríamos decir que un poco desaparecidos pero siempre tienen esa nostalgia y ese romanticismo el señor hernán panesi vamos papi bienvenido muy bien gracias la banda todo bien todo bien mira yo quiero partir y conversando un poco de cómo llegó a ti el festival de cine de valdivia cómo cruzó la cordillera el festival llegando a conocerte cómo se conocieron fue por raúl camargo los cruzamos en por la calle en buenos aires raúl camargo es el director de este festival yo en ese momento tenía una distribuidora de películas independientes él estaba trabajando para otro festival y ahí nos enamoramos a primera vista y me contó unos años después que estaba acá trabajando en el festival de cine valdivia y a partir de un libro que yo escribí sobre la historia del porno argentino me dijo tal vez estaría bueno hacer algo en esa línea pero porno no porque por motivos evidentes y me propuso hacer un ciclo de cine erótico en vhs que a esta altura venja es un clásico del festival de valdivia así que te diría que hace una década ya que tenemos esta relación maravillosa fructífera y la que me tiene muy contento porque muestro mis porquerías porque la mayoría de estas películas forman parte de mi vida y pasarlas en una sala de cine con gente que está ahí afinada en ese espíritu me hace muy feliz bueno y este año hay algo un poco diferente por lo menos de lo que yo conocía del festival viene también una selección de cine en vhs pero de animación japonesa maravilloso que bueno también está un poco bien ligada a lo que el formato vhs porque yo me acuerdo que compraba películas de dragon ball z que vienen vhs grababa los dibujos animados los compartíamos con los amigos entonces tiene toda la lógica y todo el sentido de que la animación japonesa sea en vhs también bueno claro de esa época si mucho de los 80 fueron la década que también democratizaron al anime y muchos editó un vídeo así que tenemos la chance de ver películas extrañas traje traje pelis raras por las porquerías las porquerías pero vos sabés que son porquerías que creo que no se han visto acá y eso me gusta como compartir la gema oculta como esa cosa rara la joyita que es esa joyita rara me gusta me gusta así que vamos a tener esta chance de ver gemitas de la animación japonesa sé que acá en chile y particularmente en valdivia hay mucha movida de gente que es afín a la cultura japonesa y mucho taku así que los esperamos ahí va a estar buenísimo vamos a pasar tres películas ligadas al mundo robotístico pues son películas con robots las tres como el festival de los robots alguna cosa así como el festival de los robots de hecho en el catálogo cuando hice el texto de presentación mencioné el festival de los robots pero no tiene nada que ver con eso no directamente pero sí espiritualmente ya pero está dentro de los mismos como los gandam y todo ese estilo no va a ver pero cuáles son vamos a ver vamos a ver galaxy express 6 6 6 ya película de leishi matsumoto te estoy diciendo esto es una frickeada perdón venja esperaban ver acá un tipo no serio no viene este friki trae todas cosas raras cyborg 009 contra los monstruos del mar ya los títulos son todos insólitos no y la otra es astro boy contra los invasores del planeta del diablo donde no está astro boy ok está en el título pero no en el contenido eso se usaba mucho en la época del vídeo para vender la película exactamente así como decimos en argentina una engaña pichanga donde el título se muestra un poco sexy en favor de que la gente vea la película pero después en este caso astro boy claro ni aparece me aparece si así que son las tres películas raras digamos porque salen de la lógica esta no es dragon ball no es caballero el zodiaco no es pokemon no es digimon no son los clásicos mainstream que se dan en la televisión o se dieron la televisión sino que son cositas más raras y como te decía venja eso me pone contento como compartir ese cine más raro me pone contento y en formato vhs esa es la magia porque las pasamos en vhs o sea realmente la experiencia para muchos jóvenes es innovadora en ese sentido porque probablemente sea como la primera vez que que vean ese formato claro chabón o sea cuando ponemos play la gente flipa se vuelve loca o sea y a veces hago esto de elegir a alguien del público para que me ayude en el proceso de poner la cinta darle play y los pibes no le pueden creer que le pongan el tracking porque la cinta se empieza a hacer para ajuste claro y como como fue el criterio de curatoría de estas películas de anime tú dijiste ya mira tengo 150 películas de anime voy a buscar las más extrañas o las que menos se han visibilizado como la elegiste bueno o te diste el tiempo de sentarte mira voy a ver las 100 películas y no yo soy coleccionista de películas en vhs tengo muchas y tengo muchos amigos que están en la misma lógica de coleccionar vhs eso me amplió el catálogo si me amplió el catálogo las posibilidades pensamos en hacer algo que tenga personalidad porque también estaba la chance de ir al hit y ya está claro como bien podría haber elegido macros macros evangelion evangelion o mismo dragon ball y mira es como tener un penal y patear lo fuerte y al medio esa pelota tiene que entrar pero dijimos bueno con con memo con guillermo olivar es el director de programación vamos a darle una vuelta de personalidad y tal y desde ahí pesquisando mis cosas empecé con la de leishi matsumoto con esta galaxy express que tenía una nave que no es un robot pero son como naves que tienen un poco alma y dije acá hay algo hay algo que me puede armar un una especie de hilo conductor del ciclo y después fui sumando con esa mirada otras películas que fui descartando y me quedé con esto y por eso te decía que el espíritu robotístico es lo que ordenó el criterio de programación de este año los robots son protagonistas por h o por b de bhs anime esto va a ser este año pero el año que viene si todo sale bien y volvemos a estar acá vamos a sorprender con otra cosa claro vamos a venir con alguna otra friqueada pero la idea es que conectar como me venía pasando con el bhs erótico claro el bhs erótico acá me permitió tener una cercanía con el público sí por la rareza también de ver pelis en bhs y por la rareza de ver cine erótico me conectó directamente así con con cada uno de las personas que venían y me da toda la sensación ben ja que con anime bhs va a pasar lo mismo eso mismo te quería preguntar si esperas tú que va a ser ese recibimiento porque igual dentro de la de todas las películas que están dentro del festival lo conversamos también otros podcast con otras programadoras que hay películas de distintos continentes y esto se empalma también en un continente asiático de quizá otra temática animación anime y todo pero funciona igual o sea cómo crees tú que va a ser el recibimiento de la gente en base a este bhs anime yo creo que van a van a flashear se van a volver locos va a interesar y lo que tienen estos ciclos que es muy experiencia colectiva yo soy bastante abierto como programador de que en la sala si quieren hacer chistes o reírse a carcajadas o gritar o hacer un running commentary mientras sucede está todo bien y eso genera que la experiencia colectiva sea mucho más cercana a la informalidad claro que a la solemnidad que es un poco el espíritu mío también y que trato de imprimirle a estos ciclos yo creo que va a funcionar muy bien que va a ser divertido y que la gente se va a acopar mucho y se va a aprender sí claro y dentro de lo que nosotros estamos haciendo acá en el festival bueno aparte de apoyar la difusión y vivir esta experiencia de lo que es el festival de cine de valdivia y bueno vimos también que habían proyectores en 8 milímetros cine de 16 35 películas de todo tipo digital y bhs y creo que eso también es lo mágico y lo romántico que tiene este festival de cine que no sólo me ha atrapado a mí ha atrapado a mucha gente sino que nos trajo también todos los días todos perdón todos los años desde la cordillera a hernana a presentar este este ciclo de cine entonces es bonito esta diversidad de formatos que uno puede ver una película en en un cine 35 que se ve espectacular pero no es lo mismo verla en un bhs que uno lo ha visto toda la vida tiene esa nostalgia tiene esa cosa se venja tiene la nostalgia impresa y la textura cómo se ve en el ritual cómo se oye porque se oye en mono no es que se está en dalvis hurrao todo todo eso es nostalgia pura y eso es algo que a mí me interesa conectar también y que va a estar presente en bhs anime así es bueno recuerden que este podcast está completo en todas nuestras redes sociales apareciendo también el código qr en la pantalla aprovechando de anime ya nosotros de la década de los 90 también de la década de 90 cierto yo nací en 86 criado en los 90 ya pero pero tú fuiste como del festival de los robots y pero igual tú viste tu infancia eso tiene un poco que monito eso sube como ha incluido como ha influido la cultura japonesa en lo que nosotros veíamos y que consideramos como un buen dibujo animado una buena película como influyó la cultura japonesa en nosotros en nuestra adolescencia entró por los cartoons centro por la televisión por cable y hoy de pronto los traperos lo usan en sus en su eslangue claro como si miras toda esa evolución creo que los anime a los millenial y centenial los han influenciado en un 100% o sea ese vínculo de niñez de estar sentado frente al televisor a que hoy políticos figuras influyentes del mundo del espectáculo como te decía traperos y demás estén vinculados con eso creo que es una un noviazgo que ya está digamos no es una cultura de márgenes no se trata de una cosa solo de frikis y demás claro ahora en un momento lo fue por supuesto en un momento venja vos que ya tenés venja 31 bueno cuando a nosotros nos tocó ser chicos adolescentes sostenerla era un poquito más difícil claro decir que te gustaba pokemon o digimon en un colegio era como hoy con qué es eso pero ahora como no te gusta pokemon es como parte de la esencia totalmente entonces pasó del margen al centro pasó a tener una centralidad y creo que explicarlo no sé hubo como un soft power japonés que se metió con el anime pero también de pronto seguramente acá en chile pasa con la gastronomía con con la cultura con los youtubers como algo pasó de un soft power yo no sé si fue deliberado de pronto de japón como si esto me consta porque estuvo hace poco en corea corea es un proceso de soft power con la cultura mucho más más consecuente y consciente pero algo pasó algún fleje se movió que pasó del margen claro al centro el dato la hace un año le hackearon la cuenta de uki que es el trapero más de argentina argentina y el password era goku 123 o sea goku el protagonista dragon ball goku 123 en el power ese ríen los pibes goku 123 era el password claro él todo el tiempo estaba nombrando goku y tendría que haber puesto begueta pues si ahí no se lo hubiesen hackeado se equivocó se equivocó de esa tiempo pero algo pasó del margen al centro como el friki hoy tiene una centralidad que a mí me gusta y me conmueve independiente por ejemplo la sea una cultura japonesa que nosotros estamos adoptando hubo una mezcla también con el trabajo de las personas que hacen doblaje de esas animaciones que son bien muy de acá y que incluso adoptaron algunos modismos cambiándole a los textos originales los opening y los ending de anime también son himnos de generaciones tal o sea quien no te canta la del opening de dimon a todo pulmón como si fuera el himno nacional del país pasa eso entonces adoptamos también esa cultura la transformamos y la tenemos como propia entonces y eso va derivando no solamente en la animación en el bhs en lo que vamos ahora que lo escribí beja me gusta o sea la lectura ya casi sociológica de porque está bueno como que terminamos dándole los latinos una impronta a algo que nos es en efecto ajeno porque es otro país pero terminó latinoamericanizado de hecho bueno los actores de doblaje ahora son rockstar la voz de vegeta la voz de la voz de h de todos los personajes son como vino y como es como que viviera el mismo goku a la tierra hace poco en argentina fue la anime con y estuvo la voz de sailor moon de serena y bueno sabés cómo se volvía loca la gente como si estuviese el poder del prisma claro a esa altura estaba la mismísima serena y es increíble pero está bueno lo voy a tomar eso de la 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 considera el curry local la mezcla la mixtura el sazón local de pronto ensalza la identidad me gustó claro y bueno esas conversaciones se dan naturalmente acá en el festival de cine de valdivia porque podemos encontrarnos por la calle con hernán que viene de argentina con esta el bhs erótico el anime con sebastián lelio director ganador de oscar también entonces valdivia mezcla todo también para que podamos transformar y disfrutarlo en esta versión cómo va a vivir toda esta versión del festival bueno en lo personal no lo no es lo ya como programático con mucha expectativa a mí me gusta mucho la ciudad me gusta mucho lo que pasa con la ciudad y el festival como bien vos decías hay una mixtura linda de programación así bien prestigiosa bien seria con casos marginales y underground como el mío y esa atención a mí como espectador te hablo porque además miro muchas películas en el festival esa atención me hace me hace muy feliz así que me gusta mucho y tengo altísima expectativa y seguramente va estar buenísima como nos viene acompañando siempre el fútbol oye para ya ir finalizando bueno el cine argentino una industria también muy potente grandes películas una de mis favoritas nueve reinas maravillosa películas recomendaciones de películas tus películas favoritas argentinas bueno voy a sorprender con una bien rara adhoca a mi persona hay una película del año 1997 sí que es la que inaugura el cine de zombies en argentina una película independiente se llama plaga zombie ya la película que terminó abriendo la posibilidad del do it yourself como la celotubismo total pibes de 17 años filmando con sus compañeros de colegio a finales de los 90 con muy poca planta hicieron historia del cine plaga zombie hoy se estudia en la universidad en función de la rareza de esto que son pibes jóvenes chicos jóvenes underground autogestivo hicieron una gran película hay una trilogía de las películas de zombies si ellos son ahora directores profesionales que trabajan para la industria y demás yo podría recomendarle el señor de el secreto de sus ojos nueve reinas todo el cine de ambien cifrón el cine donde protagoniza darín esa es como bueno nuestra impronta más mainstream la conocida seguramente por las plataformas las conocen pero de pronto me gusta esta idea de recomendar una cosa rarita que tiene un poder cinematográfico muy fuerte y que de otra manera también tal vez no lo vean plaga zombie versión número 31 del festival de cine de valdivia sin vhs zombie con hernán panes y lo postulamos desde ya recuerden que el capítulo completo está apareciendo acá un código qr para que lo disfruten y despedimos a hernán con un tremendo aplauso así que muchas gracias por estar en este ciclo de podcast del festival de cine de valdivia que estén bien chau chau